Me llamo Ayelen Medina, soy sobrina de Eduardo Medina. Nos encontramos en la casa de mis abuelos. Bueno, estamos desesperados. Esperamos pronto tener noticias del tío. Acá está su familia. Y bueno, esperamos pronto tío poder verte. Así que bueno, si nos estás viendo, por favor, llámanos, mandanos un mensaje y avísanos que estás bien. Hola, buen día. Yo soy Griselda, la hermana de Eduardo. Y por mis padres le pido que, por favor, si él nos está viendo, que nos comunique. Le damos los números de teléfono. El mío es 54-26-93. El de mi mamá. 40-83-97. Si por ahí nos está viendo, que dé alguna señal, aunque sea que nos llame, que lo estamos esperando. El del padre es 52-01. Y el de papi es 52-01-60. Cualquier cosa, que nos mande un mensajito o nos llamen. Por más que no quiera volver. Por más que no quiera volver, pero que por lo menos diga que esté bien. Eduardo, te pido, por favor, por mí, que me diga dónde estás, mijo. Comunicate, por más que vos no quiera volver, pero nosotros sabemos lo que vos pasabas, mijo. Así que yo te pido que me comuniques. Nosotros sabemos la vida que vos tenías, mijo. Si vos necesitas algo, bueno, está bien, pero queremos saber tu vida. Si estás por ahí, hacén un mensaje. Necesitas algo, pedísnos, que nosotros te vamos a ayudar, como sea. Toda tu familia está con vos. Toda tu familia te vamos a apoyar, sea lo que sea. Pero basta que vos nos des una pista donde esté. Yo sé que no vas a querer volver, pero házeme el favor. A cualquiera de los que te dan el teléfono, hazte un mensaje. Entonces nosotros estamos tranquilos. Estamos desesperados, no sé qué te ha pasado.